Casi Ventura Alegre Terminada Toca la última pelota Pariente Morales Con el saque De Costado Allí Morales Que viene tirando la pelota en corto Volvieron a Morales Mirá lo que hizo Pillo la pelota Quiere enganchar Le cubre El esférico falta De Morales Típica de Morales Típica de Morales Ahí tiró ¿Qué pasa? Oh, mirá que le chocaron García Morales No, te negociaste Ay, tiro libre Lo que va a corresponder al trícola Terminado, che Terminado Que nos vamos a los penales 16-10 16-11 Saque Centurión Que se termina Saque Centurión Que se termina Se va a terminar el partido ¡Pumba! Señoras y señores Se ha terminado el partido Aquí en el Estadio Centenario Han empatado National League Wonder 0 a 0 Aquí por el torneo intermedio Se va a definir Por penales Relatamos el penal Allí lo comenta No Porque va a tener Delay en la imagen Un aviso De Delphi Comenta cortito Usted de Gonza Y venimos nosotros Así participamos los tres Y a Ramona Le decimos por allí Tenga preparadas Las dos marchas Para en definitiva Tener La marcha En el último penal Quien pueda salir campeón O la de Wonder O la de Nacional Quedamos así Relatamos El penal Mete un aviso Delfina Y lo comenta el penal Gonzalo Quintana Bueno Terminó 0 a 0 Y creo que justo Bueno Justo no Porque en definitiva La actuación de Arrua Barren Ha sido espectacular Gonzalo Segundo tiempo Si sacó Un pelotazo a colocar Allí Un buen tiro De Brian Ocampo La sacó por arriba De entravesaño Salvó En lo que fue En lo que podría haber sido La apertura Del equipo bohemio La verdad que Muy bien El golero Ha sido de lo mejor De estos 90 minutos Más 30 minutos Ha sido lo mejor De los 120 minutos Vamos a ver Que le para Ahora Los penales Movete con DJ Pepe Con todo el entretenimiento Y la mejor onda De lunes a sábados De 21 a 01 horas En la radio de los éxitos 88.1 FM Punta del Este El nuevo indumentario deportiva Camisetas nacionales E internacionales Tenemos todo lo que te imagines Para tu deporte favorito Equipamiento personalizado Para tu equipo Nos avalan más de 10 años De experiencia Y trayectoria Whatsapp 094-12530 Estamos en Joaquín De Diana y Ventura Alegre Semanario de Realidad Llegando gratis Todos los viernes En su edición papel Y en todas las redes Con sus clasificados Para vender Comprar o alquilar Semanario de Realidad Lo que buscas Lo encuentras Teléfono 4223-9998 Confitería Rolling Scones Con facturas calentitas Tres veces por día Con menú diferente Todos los días Proba nuestra napolitana Con guarnición Servicio de lunch Avenida Iguá A Pasito de Yerval Teléfono 096-694-996 A ver si me escuchan ahora Sí, Luis Vale Bien Sí, está bien Acá me están Me están mandando Por mensaje Que es el que está saliendo Perfecto Soy yo entonces El que estoy con el El tema Bastante bajo Ya la arenga De los Jugadores De Wander Allí contra El costado Con su técnico Todos arengando Al arquero Los tricolores Al juvenil arquero De nacional Veremos quién ejecuta Los penales Por cada uno Por cada lado Cinco Serán en principio De subsistir la igualdad Comenzarán a patear Uno y uno De cada lado Empezamos a las ocho De la noche Diez y media Y todavía Estamos aquí en el centenario Y el relator A pico seco Sin un Gol Todavía Gritaré el primero Acá tengo que gritar gol Va A ver Va Centurión Ya fue Se paró Se paró en el arco Se ve que le dijo A Garroa Barrena Mirá hermano El primero Le voy a tratar A tajar yo Allí se para En el pórtico Se va a realizar El sorteo Allí de los Capitanes ¿Quién está por Wander? Gonzá ¿Podés observar? Tiene que ser Ignacio González Tendría que ser Sí, Ignacio González Y Bergesio Los dos González y Bergesio Claro Se fue Alcoba Que había sido El capitán Del equipo De Wander Allí se va a sortear Quién es el que Patea primero ¿Usted tiene esas cámaras También Gonzá Como el que dice Generalmente Que patea primero Es el que gana? Sí, sí A mí me gusta Patea primero Siempre Siempre Dicen las estadísticas Generalmente pasa eso El que patea primero Termina ganando Hasta por la presión Que le ejerce Al segundo ¿No? Por supuesto Ya el segundo Tiene la presión De empatar Si es que lo convierte Cuando pateas primero O sea Le tirás toda la presión A que va a patear después ¿No? O sea Que si vos Sues el capitán Y vas al sorteo Van a hacer el sorteo Preferís patear primero Sí, totalmente Totalmente Los dos arqueros Candidatando La Anter Dijeron No, Nene Vamos para Colombo Para el otro lado A correr una cuadra Los dos tipos Para el otro lado Y el que arranca Hacia el disco blanco Es Gonzalo Bergesio O sea que Tiene pinta De ser el primero Que va a patear Diomira Centurión Y le dice a Rua Borel Apurate Que es a que Si no pateas El otro que patea Bueno Me parece Sí Pidió la pelota Bergesio Nacional Es el que patea Primero Para En la definición Por penales Delfi MD MD Ingeniería Eléctrica Armamos proyectos Y ejecución De obras Service Cableo Estructurado Zona Wi-Fi Y CCTV Firma Autorizada Por UTE Teléfono 098553164 Bien Recordamos El penal Bajo Delfi Con uno El Gonzalo Comenta Cortito Y seguimos Con la definición Y usted me prepara La cortina De los dos equipos Allí Ramona Para Tener En la definición Al ganador Lo sube Por supuesto Son todos Fotógrafos Aquellos Aquellos No son fotógrafos Los que van corriendo Allá enfrente Cállese Me voy a decarrilar Allí Conversa El árbitro Los alcanza Pelota Los airó Los fotógrafos Todos Habían armado Todo El otro lado Bueno De Arrua Barrena Se está Acomodando Se sacó Las canilleras Se bajó las medias De Arrua Barrena Mirá lo que acaba de hacer Bueno Ponete la canillera ¿Te acordás Como cuando mamá No ponete No ponete eso Ya se está poniendo Las canilleras El tipo Gonzalo Vergesio Y mirá que es difícil Ponerse las canilleras Con los guantes Ah no Es complicado Pero esto tal vez Capaz que Un poco hasta Para complicarle Y ponerlo nervioso A Gonzalo Vergesio Puede ser así ¿No Gonzalo? Y no creo Que logre eso Gonzalo Vergesio Con toda la categoría Que tiene No No lo vas a lograr Pero lo vas a intentar Pero Chiquirín Arrua Barrena Intenta hacer eso Pero no No lo va a conseguir Bueno Veremos Allí El árbitro ¿Qué le está dando Los cordones? El árbitro Allí sigue De Arrua Barrena Se acomoda Las medias Se te corrió Un punto Mi amor Va a ponerse Va a ponerse En la rella Del arco De Arrua Barrena Parado En la media luna El toro Gonzalo Vergesio Va al primer penal Para Nacional Da la orden El árbitro Va Vergesio Gol Gol De Nacional Gonzalo Vergesio Para Nacional 1 a 0 Del fin El maestro italiano Más de 30 años El elaborado Hondo pastas frescas Con la mejor selección De sabores Joaquín De Viana Y Doctor Ide Bien bateado Gonzalo Vergesio A la derecha De Arrua Barrena Se tiró bien El golero Nada que hacer El Nacho González Se le va a pegar Al penal Para Wander A ver Sí El número 10 Ignacio María González Ha parado Bajo los tres caños Guillermo Centurión Para Es que ya Que es eso De la boca Va a pegarle El Nacho González Va a darle a orden El árbitro Para Nacho Centurión Centurión Se la pateó El medio Paradito El arquero Nomás Tapó El arquero De Nacional FestiCam Cabina fotográfica Para cumpleaños Bodas Y eventos En general FestiCam Captura tu momento 0-9-8-8-3-3-9-9-2 Muy mal pateado El Nacho González Al medio del arco Y se le alcanzó Centurión Ni se movió Muy bien El golkeeper Tricolor Sí Yo calculo Que pensó Que volaba Hacia algún palo Corujo Me parece Que se que le va a patear ¿No? No No estoy viendo Acá Luis Pero Corujo Se que le va a pegar Para el equipo De Nacional Para darle a orden En el árbitro Llega Tirol De Nacional Corujo pone El segundo Para el equipo Tricolor Ataulfo Lemus Empresa de perforaciones Realizamos pozos de agua Instalamos bombas en pozo Computerizamos riego Y bombas en piscina Consulte presupuestos Sin cargo Al 099 625 108 Bien pateado Por Corujo Al palo derecho Arrobarrena Arrobarrena Se tiró Al palo izquierdo Gana Nacional Bien Le va a pegar El vampiro Darwin Torres El segundo Penal Para el equipo De Wander Gana Nacional 2 a 0 Es vital Este penal Para el equipo Bohemio Va El vampiro Torres Va el vampiro Prisa al árbitro Escuchen Llega el vampiro El vampiro Gol De Wander El vampiro Darwin Torres Con el gol De Wander Gana Nacional 2 a 1 En la avenida Lucich Esquina Stanislava González Frente al cementerio Está frutería El peruano Estamos de lunes Asados de 8 Hasta 21 horas Y los domingos De 8 a 12 Escuchá Huevo a 129.90 Al maple Cebolla 2 por 49.90 Sandía 7 pesos Y el tera Bien pateado Por Darwin Torres A la derecha De Centurión Se tiró Para el otro lado El golero nacional Bueno Con esperanzas El equipo Bohemio A ver Ayudame Creo que es Martínez El Fernandino Que le va a pegar ¿No? No tengo la televisación Brayan Ocampo Brayan Ocampo Va Ocampo Va Ocampo Está a la orden El árbitro Va Ocampo Gol de Nacional Brayan Ocampo Tercero Tercero Convertido Para Nacional Aprovecho Le mando un beso A mi abuela La guía Que mañana cumple 96 años Es de Nacional Está escuchando Un beso grande Para la abuela Bien pateado Bien pateado Por Brayan Ocampo Se la jugó Un palo Derecho Barbarrena Pateado El palo izquierdo Gana Nacional Y está más cerca Le va a pegar Bueno Para Bueno No lo puede errar Va bueno Bueno Capó Centurión Capó Centurión Capó Centurión Para el equipo De Nacional Leñería Vialidad Estamos todos los días De 8 a 20 7 horas Domingo Hasta las 14 horas Precios promocionales 4 atados de Calipus En rolo 200 pesos Una tarrina de rolo Finos 200 pesos Tenemos todo tipo de leña Teléfono 4253821 Celular 0194 340721 Aceptamos todas las tarjetas Francisco Martínez Entre Batalla de Cerrito Y Valle de Ordoñez Bien pateado Araujo Creo que fue bien El penal Pero muy bien Centurión Tirado a la derecha Muy buena tapada El gol El equipo De Tricolor Número 2 Bueno Va el Fernandino Ahora sí Prepara la marcha De Nacional Si lo convierte Nacional Es campeón del intermedio Prepara la marcha De Nacional Es subirla Siguiente Gol Va Emiliano 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 Nació de un grito Garganta quebrada Ven a un grito Villiano Que partió en silencio Que partió el silencio Y a la tarde en dos Nació 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 Nacional ¡Nacional! ¡Por penales! ¡El Fernandino no le tembló el botín! ¡La puso en la ratonera nacional! ¡Es campeón del torneo intermedio! ¡La burillada de nacional! ¡Festeja al pueblo tricolor! ¡Música señores! ¡Nacional es campeón del intermedio!